...a distintos lugares y dondequiera que llevaban el arca, aleluya, Jehová decía de la del, santo es el cordero, los hería con tumores, los hería con distintas malicias, gloria a Jesús, hasta que se cansaron y tuvieron que soltar el arca, porque ante la presencia de Jehová la tierra tiene que temblar, y cuando llega Jehová nadie puede resistir, aleluya, él dice el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, aleluya, el pueblo de Israel huyó ante los filisteos. Dios te bendiga, Dios te guarda en esta hora, te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques, y hoy las mujeres de la casa de excelencia te traemos una palabra muy poderosa que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia, así que prepara tu vasil en esta hora, porque Dios tiene palabra para ti. Vamos a dejar que una de ellas se presente a la audiencia. Dios te bendiga y Dios te guarde, gloria a Dios, bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Scarlett Osuna y estamos aquí a tu servicio. Amén, gloria a Dios, algo poderoso se aproxima por ahí, gloria al Señor, y como ustedes saben, nunca estoy sola, siempre me acompaña una mujer de Dios, amén, con una palabra también de poder. Vamos a dejar que ella se presente a la audiencia. Amén, 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 Dios te bendiga, audiencia hermosa, agradecemos a Dios que tú nos hayas dado el privilegio de estar aquí para escuchar Palabra de Dios. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz, vamos a dejar que nuestra amada Scarlett esté dando desarrollo a esta palabra que Dios ha depositado en su corazón. Amén, gloria a Dios. Y vamos así a estar buscando el libro de Salmos, gloria a Dios, capítulo 24. Aleluya. Verso 7 en adelante, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este el Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque son fieles y verdaderas. Porque a través de ellas tú le hablas al hombre, Espíritu Santo. Yo te pido, Dios mío, que en este día sea tu presencia, acompañándonos en este lugar. En tal manera que no sean nuestras palabras, sino que sean las tuyas en nuestra boca, Espíritu Santo. Para edificación a cada una de esas personas que se van a conectar ahí. A ver, Espíritu Santo. Toda gloria y toda honra sea para el Señor. Aleluya. Y vamos así a estar predicando bajo el tema, Jehová es tu Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 24, Salmo de David, vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. David era un joven, gloria a Jesús, que tenía un alto conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Lo vemos en su historia, cuando él se enfrenta al gigante Goliath. Aleluya. La santa es el cordero. David tenía un alto conocimiento de su Dios. Por eso él se enfrentó a este gigante. Gloria a Dios. Ante ojos humanos, él no podía, pero él sabía en quién él estaba apoyado. Él sabía quién era su Dios. Él estaba adiestrado. En el pueblo de Israel, gloria a Dios, acostumbraban a contarle las historias a los hijos. Para que ellos tuvieran, gloria a Dios, perdón, un alto conocimiento de quién era Jehová, el Dios a quienes ellos adoraban. Santo es el cordero de Dios. Y vemos este alto conocimiento en David, gloria a Jesús, en tal manera que él escribe este salmo. Y comienza, gloria a Jesús, hablando de Jehová. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, exaltando a Jehová, mencionando sus grandezas. Santo es el cordero de Dios. Comienza, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Gloria a Dios. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón? Gloria a Dios. Santo es el cordero. Pero más adelante vemos aún más exaltación. Gloria a Dios. Y dice, alzad vueltas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, porque entrará el rey de gloria. Gloria a Dios. Y hace una pregunta, ¿Quién es el rey de gloria? Y comienza a explicar, santo es el cordero. Lo primero que dice es Jehová. Gloria a Dios. Significado de Jehová es el Señor. Gloria a Dios. Nombre con el cual Dios se le reveló a Moisés. Gloria a Dios. Y yo me imagino a David recordando esta historia mientras él escribía este salmo. Santo es el cordero de Dios. Jehová, fuerte y valiente. Gloria a Jesús. Aleluya. En aquella ocasión, gloria a Dios, Jehová envía a Moisés donde Faraón. Aleluya. Moisés todavía no conocía bien a Dios. Y le hace una pregunta al Señor y le dice, pero dime, y cuando me pregunten que quién me envió, que yo le voy a decir a ellos. Gloria a Dios. Y vemos que la respuesta del Señor es que él le dice, dile que Jehová te envió. Wow, gloria. Dile que el yo soy. Aleluya. Santo es el cordero de Dios. Él dice, ¿Quién es el rey de gloria? Gloria a Dios. Los reyes tienen gloria. Todo el mundo le guarda respeto a los reyes. Todo el mundo, gloria a Jesús, tiene que inclinarse ante los reyes. Santo es el cordero de Dios. Aleluya. Pero aquí David hace una, recarga algo y dice, el rey de gloria. Aleluya. Los reyes tienen gloria, pero este rey es diferente porque eres el rey de la gloria. Aleluya. Los reyes de esta tierra tienen poca gloria. Alabanza ante la gloria del Dios Todopoderoso. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Y dice, el fuerte y valiente. Gloria a Dios. Aleluya. David había experimentado a este Dios. David, gloria a Jesús. Aleluya. Sabía quién era este Dios. Y por eso él decía, fuerte y valiente y poderoso en batalla. Santo es el cordero de Dios. Me imagino él recordando las historias. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando el pueblo filisteo, gloria a Dios, en una ocasión se robó el arca de Jehová. Santo es el cordero. Y la llevaron a su territorio. El arca de Jehová no era, no podían cargarla todo el mundo. Gloria a Dios. Pero los filisteos se la llevaron, gloria a Dios, por permiso de Jehová. Santo es el cordero. Y cuando entra en el arca en su territorio, dice que la llevan, gloria a Jesús, al lugar donde se encontraba el Dios de ellos, Dagón. Santo es el cordero. Dice, gloria a Jesús, que dejaron el arca junto con Dagón. Gloria a Dios. Aleluya. Como en forma de burlarse de Jehová. Yo me imagino a los filisteos. Nos robamos el arca y ahora, ¿quién van a adorar? Vale. Santo es el cordero de Dios. Lo que ellos no tenían en mente que era el arca, era simplemente la simbología de Jehová. Gloria a Jesús. Aleluya. Que el Dios Todopoderoso tiene vida y está en el cielo. Santo es el cordero. Lo pusieron al lado de su Dios. Aleluya. Y más adelante vemos que Jehová, aleluya, dejó a Dagón sin cabeza y también lo dejó sin mano. Gloria a Dios. Dios mío. Lo trasladaron a distintos lugares y dondequiera que llevaban el arca. Aleluya. Jehová decía de la del, santo es el cordero. Los hería con tumores. Los hería con distintas malicias. Gloria a Jesús. Hasta que se cansaron y tuvieron que soltar el arca. Porque ante la presencia de Jehová, la tierra tiene que temblar. Y cuando llega Jehová, nadie puede resistir. Aleluya. Él dice, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Aleluya. El pueblo de Israel huyó ante los filisteos. Aleluya. Porque eran poderosos. Sí. Eran gigantes. Gloria a Dios. Pero Jehová, cuando ellos se llevaron a Jehová para su casa, para su territorio, fue su error. Gloria a Dios. Porque Jehová es el poderoso en batalla. Aleluya. Quizá el pueblo se atemorizó. Gloria a Dios. Pero Jehová es el fuerte y es el valiente y el que nunca pierde una batalla. Aleluya. Los filisteos huyeron ante Jehová. Gloria a Dios. El pueblo yó, pero el Dios del pueblo no huyó. Santo es el cordero. Jehová es tu Dios. Dios mío. Aleluya. Dice, alzad vosotras. Vosotras vuestras cabezas. Alzad vosotras puertas eternas. Gloria a Dios. Dios, aquí David está haciendo mención, gloria a Jesús, aún en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Está diciendo, aquí en la tierra tienen que darle honra, mi Dios. Pero también en el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas, tiene que darle alabanza a toda gloria, mi Dios. Abran las puertas, quítense del medio. Las fuerzas espirituales, las potencias del infierno, tienen que inclinarse ante mi Dios. Ábranle las puertas porque hoy va a entrar. Aleluya. Toda rodilla tiene que arrodillarse ante mi Dios. Jehová, aleluya. Fuerte y valiente, poderoso en batalla. Aleluya. Alce las puertas porque Él va a entrar. Dios mío. Santo Dios. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Guau, poderoso. Gloria a Jesús. Aleluya. Tu Dios. ¿Sabes? En una ocasión, aleluya, Elías se cansó de la idolatría que había en el pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Se cansó tanto que convocó a los profetas de Baal. Aleluya. Él era un solo. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que Él dijo, mira, vamos a hacer algo. Yo estoy cansado de esta situación. Yo quiero que hagamos algo. Vamos a ver quién es Dios verdaderamente. Si Baal es Dios o si Jehová es Dios. Gloria a Jesús. Dice que prepararon dos altares. Gloria a Dios. Ah, los profetas de Baal, aleluya, hicieron su altar. Y Elías también hizo su altar. Gloria a Dios. Elías le dio el permiso a los profetas de Baal para que llamaran a su Dios. El trato era que el Dios que respondiera por fuego, este iba a ser Dios. Aleluya. Y dice que los profetas de Baal comenzaron a invocar a Baal. Comenzaron a cortarse. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Elías se burlaba de ello y le decía, pero sigan llamando. Que cuando viene a ver, él está durmiendo y no lo puede escuchar. Santo es el cordero. Sigan llamando. Sigan. Gloria a Jesús. Se cortaban, boceaban y todo. Pero Baal nunca respondió por fuego. Pero me gusta a alguien que cuando llega el momento de Elías. Gloria a Jesús. Vemos que Elías aún le echa agua a la zanja. Gloria a Jesús. Es imposible que un fuego encienda donde hay agua. Gloria a Dios. Sí, así es. Pero Elías conocía a su Dios. Elías sabía quién era Jehová. Santo es el cordero. Tenía un alto conocimiento y no tenía temor de lo que él estaba haciendo. Le dijo, échale agua a esa zanja. Aleluya. Santo es el cordero. Échale más agua. Santo es el cordero de Dios. Y cuando comenzó a invocar a su Dios, el Dios alabanza a quien él clamó. Dios respondió por fuego. Santo es el cordero de Dios. Hoy yo vine a recordarle a alguien quién es su Dios. Alguien que se está temorizando. Alguien que se está infimilando. Alguien que se está cobordando por la fuerte batalla que el diablo ha levantado contra los suyos. Hoy yo vine a decirte, Jehová es tu Dios. Jehová es los tabas. Aleluya. Jehová es tu Dios, tu guardador. Alabado sea el cordero. Aleluya. Aleluya. Dime. Alabanza hay que recordarte. Gloria a Dios. Que Jehová, aleluya, es el que sana. Que Jehová es el que liberta. Que Jehová es el que transforma. Que Jehová es el que convierte en lo imposible en posible. Gloria a Dios. Se te olvida que Jesús fue el que llamó a Lázaro después de cuatro días de muerte. Gloria a Dios. Se te olvidó, aleluya, que Jesús fue el que sanó a la mujer. Alabanza del flujo de sangre. Gloria a Dios. Se te olvidó que no hay enfermedad, que Jesús no pueda sanar. Se te olvidó que no hay problema, que Jesús no pueda resolver. Ocho, vine a que van a alguien la fe de nuevo. Que vuelva a confiar en su Dios. Jehová es tu Dios. Aleluya. Dios, Dios, aleluya. Esto está terrible. Es una palabra poderosísima la que tú estás trayendo. Porque es que hay gente que Dios le va a demostrar que Él es Dios. Santo. Aleluya. Y con esto quiero decir de que Él es Dios, es que Él va por encima de la humanidad. Hay muchas personas que han llegado a situaciones imposibles porque Dios quiere demostrarle a ellos que Él es el Dios de lo imposible. Amén. En ese momento, gloria a Dios, aleluya. Dios se les revelaba a las personas conforme a la necesidad. Amén. Por eso, cuando Moisés le preguntó al Señor y le dijo, ¿qué yo diré de quién tú eres? Porque nadie conocía su nombre. Moisés le dice al Señor, dime, ¿cómo yo le puedo decir al pueblo quién eres tú? ¿Quién es el que me está enviando? Pero dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a él, dile, el yo soy. Pero, ¿por qué le dijo el yo soy? Porque el yo soy abarca todo. Amén. O sea, yo soy lo que puedo llenar la necesidad que ustedes están pasando. Yo soy el Dios que si ustedes tienen a alguien atado, yo puedo proveer liberación. Amén. Yo soy el Dios que en medio de la escasez también me puedo revelar como el Dios que provee. O sea, no importa lo que tú estás pasando, no hay ni una sola necesidad, ni una sola batalla, ni una sola guerra, ni una sola lucha que el yo soy no pueda vencer. Así es. Y esta palabra, gloria a Dios, yo siento que ha venido porque hay gente que Dios se le va a revelar. Hay personas que van a ver una manifestación diferente. Por eso, Elías, gloria al Señor, aleluya, en medio de su dolor y de su angustia, fue huyendo al monte. Porque había una parte de Dios que a Elías se le había revelado. Aleluya. Hay cosas que tú no conoces de Dios, pero el Señor, en medio de tu proceso y en medio de tu situación, hay algo de Dios oculto que tú no conoces que te va a ser revelado. Hay muchas personas, gloria a Dios, que el proceso la está empujando a romper un límite. Aleluya. El proceso la está empujando a descubrir algo. Dice la palabra de Dios, aleluya, que Isaías vio una gloria poderosa, pero la vio cuando murió el rey Usías. Hay cosas dolorosas que están pasando en ti, pero es porque el yo soy, porque el rey de gloria, aleluya, aquel que tiene poder y autoridad sobre lo que está pasando, está a punto de revelarse. Aleluya. Mucha gente, gloria a Dios, aleluya, en medio de su proceso van a conocer. Por eso, Job dijo una palabra y dijo, de oída te había oído. Amén. Y mira que dice la Biblia que Job siempre estaba en la presencia. Así es. Porque dice que todos los días levantaba un altar. Todos los días estaba ahí, buscando esa aprobación de Dios. Pero cuando fue pasado por el trapiche y por el proceso, entendió que hay cosas de Dios que se revelan solamente en medio del proceso. Yo no sé, gloria a Dios, lo que tú estás pasando en este momento, pero Dios se va a revelar como lo que Él es. Aleluya. Dios se va a revelar como tu padre. Hay gente que ha necesitado un padre, pero en medio del proceso de la falta de un padre, Dios se revelará como padre. Hay gente que ha necesitado una madre, un hijo, yo no sé cuál sea tu necesidad, pero Dios se va a revelar como el yo soy, porque el yo soy lo llena todo. Yo siento que hay personas que están mirando este video, este mensaje, gloria a Dios, que a punto está de revelarse algo desde los cielos para ellos. No te vas a quedar vacío, porque la gente que le clama a Dios, la gente que le pide, va a recibir una respuesta poderosa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es, y esta palabra trae un contraste en este Salmo 24, Cindy. Sí. Gloria al Señor. Y es que Él dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Sí. Más adelante Él comienza a describir y le pone el título a este Salmo, Rey de Gloria. Pero Él habla de la conexión que puede tener aquel que suba a su presencia, gloria a Jesús. Y Él hace una descripción metafórica diciendo, aquel que sea limpio de mano y que sea puro de corazón, gloria a Jesús. Cuando hablamos de las manos, hablamos de las obras del hombre. Amén. Cuando hablamos del corazón, hablamos de los pensamientos del hombre. El salmista David estaba diciendo, ¿Quién va a poder conectarse? ¿Quién va a poder entrar en intimidad con el Rey de la gloria? Estamos hablando de un Dios de gloria que tiene toda la autoridad, tiene todo el poder ante su presencia. Todo el mundo tiene que estar doblegado. Pero hay alguien que puede entrar en su presencia. Amén. Hay alguien que puede estar conectado con Él. Hay alguien que puede saber sus pensamientos. Hay alguien que puede saber sus estrategias de guerra. Hay alguien que puede saber sus planes. Y es aquel que entra a su presencia. Amén. Tienen que ser puro de corazón, gloria al Señor. Aquel que no ha elevado su alma, cosas van a gloria al Señor. Aquel que no se ha desviado en cuanto a los preceptos que Dios ha establecido. Y el salmista estaba claro con esto. El salmista sabía cuál era la dirección indicada en cuanto a entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Él podía identificar, tú puedes tener grandeza. Tú puedes ser una puerta, gloria al Señor, que tenga gloria. Tú puedes ser gigante, pero delante de Dios, el rey de la gloria es uno solo. Jehová es el único Dios verdadero. Aleluya. Pero hay esa conexión que no importa la grandeza. Hay una puerta bien abierta para que todo aquel que quiera entrar, puede entrar. Pero hay condiciones para entrar, el salmista está diciendo. Él dice, para usted entrar, usted tiene que ser limpio. Para usted entrar, usted puede entrar, aleluya, a la vez que usted quiera. Pero para habitar en esa presencia hay que ser limpio de manos, hay que ser puro de corazón, aleluya. Hay un Dios que es sobre todos los dioses. Hay un rey que es sobre todos los reyes. Hay un gobierno que es sobre todo gobierno. Pero está hablando de que podemos tener una conexión con Él, pero solamente cumpliendo esos requisitos. Aleluya. Así es. Santo es el Cordero de Dios. Tú tocaste un punto muy fuerte, gloria a Jesús, y es la intimidad, gloria a Dios. Oh, sí. Aleluya. David tenía un alto conocimiento de Dios, pero era porque David todo el tiempo tenía una intimidad con Él. Amén, así es. Gloria a Dios. David le buscaba en el secreto. Sí. Tú no puedes conocer a Dios si tú no hablas con Él, si tú no te conectas con Él, si tú no lees su palabra. Santo es el Cordero de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Estamos leyendo y entrando en el secreto, perdón. Santo es el Cordero de Dios. David hablaba de Dios, pero él tenía un conocimiento. Y no solamente un conocimiento, sino que se manifestaba lo que Él hablaba. Santo es el Cordero. Hay muchas personas que hablan de un Dios que no conocen. Santo es el Cordero de Dios. Entonces, aleluya. Mira, los discípulos de Jesús hablaban de Jesús, hablaban de Dios, hablaban del poder, gloria a Jesús. Y no solamente hablaban, sino que manifestaban ese poder. Ellos hablaban de un Dios que tenía poder para levantar paralíticos, para despertar a los muertos, gloria a Dios, para sanar distintas enfermedades. Pero no solamente se quedaba allí, sino que también ellos le decían a los paralíticos que se pararan en el nombre de ese Dios. Y los paralíticos tenían que pararse. Santo es el Cordero. Ellos tenían un conocimiento, pero también portaban esa autoridad, también portaban esa gloria. Y le hacían evidente en los lugares donde llegaban. Santo es el Cordero de Dios. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que tener el conocimiento y conocer verdaderamente quién es Jehová. No es solamente decir que Jehová es poderoso. Es experimentar el poder de Jehová en nuestras vidas. Alabanza. Y hacerlo manifiesto donde nosotros lleguemos. Evidencia de lo que tú hablas. Santo es el Cordero. Aleluya. David hablaba del Rey de Gloria, pero era porque él había experimentado este Rey de la Gloria. Aleluya. Era porque ya él había escuchado lo que ese Rey había hecho a los otros Reyes. Gloria a Dios. Él sabía que ningún Rey había quedado de pie ante su Rey. Alabanza. Por eso él decía, este es el Rey de la Gloria. El Dios que nunca ha perdido las batallas. Santo es el Cordero. O vine a decirle a alguien, Jehová es tu Dios. Aleluya. Jehová es tu Dios. Cuando se habla de Jehová, se habla de un ser supremo, todopoderoso, más alto que cualquier cosa. Aleluya. Ya basta de que el diablo te esté intimidando por cualquier cosita. Gloria a Dios. Ya basta de que el enemigo te esté esclavizando. Jehová es tu Dios. Jehová es tu Dios. El Dios todopoderoso es tu Dios. Aleluya. Santo es el Cordero. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Yo siento que mucha gente hoy va a recordar, amén, que Dios no es un Dios de palo, no es un Dios de yeso, que tú le sirves a un Dios vivo y de poder. Y ese Dios ha hecho un pacto contigo. Gloria a Dios. Ese Dios está dispuesto a meterse en la situación que tú estás atravesando y cambiar las cosas. Amén. Gloria al Señor. Yo siento que hay mucha gente que esta palabra ha llegado para despertarla, para traer vida a ellos. Gloria a Dios. El Rey de Gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Rey de Reyes. Algo que me impresiona mucho en su palabra es que dice que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Él siempre va a ir por encima de lo que sea. Gloria a Dios. Y no hay circunstancia difícil que Dios no pueda orar. Así es. Así que yo te pido en este momento, Gloria a Dios. Aleluya. Que recibas esta palabra. Ponte en comunión. Yo quiero que Scar le eleva una oración. Gloria a Jesús. Por esa gente que está ahí. Amén. Para que puedas recibir en el nombre de Jesús. Santo eres. Espíritu Santo de Dios. Padre, en esta hora yo te doy gracias por lo que hiciste. Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú terminando, Dios mío, lo que tú empezaste en cada uno de aquellos oyentes. Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que tú aumentes la fe en aquellos que ya la han perdido, Espíritu Santo. Aleluya. Que tú despiertes, Dios mío, aquellos que están dormidos, Espíritu Santo. Aleluya. Y que aquellos que no te conocen, Dios, tú le permitas entrar en un nivel de conocimiento pleno de quién tú eres, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, establece tu orden, Dios mío, en cada vida. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Wow. Tremenda oración, tremenda palabra la que hemos recibido en esta hora. Aleluya. Yo te pido que si esta palabra ha llegado a tu corazón, impactó tu vida, te pido que la compartas con alguien más. Amén. Para que tu vida pueda ser bendecida. No olvides suscribirte a tu canal Excelencia Cristiana y a tu canal de Mujer Posicionada. Amén. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también... Madeline Ortiz. Escalde Tozuna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esto fue Posicionadas.